Baby, hoy estamos para el cuello O va a quedar y fiki, 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 fiki Yo sabía que esto pasa ahí Para para, para darte Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir De novitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejo para el rato La nota allí se fue tinta y estoy sintiéndola Tirándole las labias convenciéndola Me cuenta su deseo, estoy conociéndola Me gusta el bellaqueo Está bien dura y está rompiéndola Tengo un go mirándola Estoy bajo los aspectos de la nota y sigo castigándola Quiero la condi completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo Y a ella le puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Envías fotos pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la vele que quiero comerte Tengo la champaña también de lo vele Para convencerte yo te tengo que hacer Dime si conmigo te vas Si no vas a hacer nada pa' no perderle el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes mamá ya que estás adentro ¿Qué es lo que más me da para luego? Qué es lo que más me da pero bueno Más mirada Lo que más me da Mi mandato Si yo a mi Mi mandato Mi mandato Mi mandato Mi mandato Él ¡Suscríbete al canal!